Salió, salió, la foto ya salió Y solo correr, correr, correr Y solo ganar, ganar, ganar Si no es un bafón, no bafón, no bafone Por arriba, por abajo, gira, gira, gira Y solo correr, 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 correr Corre, correr Y solo correr, 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 correr Shark and a loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!